No, pero este es un aliado, o sea, gracias a Dios, este es un aliado, o sea, no hay ningún problema, por lo menos no lo van a atacar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el mercado, tenemos, uy, ustedes son egipcios, no están, no hay ningún problema, esto es resolver rápido. ¿Ustedes tienen, ustedes tienen, van a sacar dos aliados de los novios? Bueno, simplemente clic, bueno, entonces no. ¿Dicen que es un aliado de la ciudad? Y aquí te aparece el parámetro.